Encuentran seis yacimientos de hidrocarburos en México y es que hay que prestarle muchísima atención a esta noticia porque el día de hoy confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera todo parece indicar que Felipe Calderón y Vicente Fox se pusieron de acuerdo para enviar a una chayotera a decir que México está sumida en una gran crisis. Con esta noticia que les voy a dar queda totalmente al descubierto cómo tratan de manipular la información y también un punto muy importante que México va por buen camino y se encamina a ser una potencia mundial. Estos seis descubrimientos pues no nos dejan dudas de que el presidente está haciendo un buen trabajo. Antes de comenzar te invito a que no le temas al éxito. Suscríbete a este bonito canal activando la campanita para que te lleguen mis noticias de manera gratuita y no te pierdas por nada del mundo. Dale manita arriba si estás contento con este hallazgo de Pemex. Dale dislike si te molesta que hayan encontrado estos yacimientos de hidrocarburos. Pero bueno, vamos a irnos, vamos a manejar la nota de la siguiente manera. Es que resulta que hace unos días la prensa chayotera empezó a inventar que básicamente había un gasolinazo a lo cual este el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el gasolinazo como pueden ver aquí, ¿no? Que dijeron los medios chayoteros que pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a haber un revés en los precios de gasolina y que con ello pues iba a disparatarse el precio del combustible. Ahora bien, hace unos días también hubo un problema que cayeron unos drones, enviaron unos drones a bombardear las instalaciones de las refinerías en Arabia Saudita. Con ello pues obviamente decía que esto iba a afectar al presidente de la república y también a los precios de los combustibles, lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él tiene otros datos y que precisamente esto no iba a afectar en lo absoluto al precio del combustible. Pero hay que prestar muchísima atención porque recuerden que Arabia Saudita es el que distribuye un 10% de toda la gasolina mundial, de todo el petróleo a nivel mundial, el 10% lo envía Arabia Saudita. Por ende, pues ellos, los especialistas, empezaron a decir que iba a afectar a México. Estados Unidos por su parte dijo que iba a sacar sus reservas petroleras para contrarrestar este golpe y que así no hubiera gasolinazos. Por otra parte, el mandatario mexicano de inmediato pues señaló que no iba a haber, no se iban a disparar los precios de la gasolina. Pero el día de hoy, pero el día de hoy hayan otros 6 yacimientos. En total serían 26 yacimientos. ¿Por qué? Porque recuerden que el 19, el año pasado, el año pasado, el 19 de diciembre, pues ya habían encontrado 20 yacimientos, como pueden ver, este hallazgo de Pemex, 20 yacimientos, 20 nuevos campos en aguas someras del Golfo de México y 4 terrestres con reservas probadas de 400 millones de barriles de petróleo crudo y equivalente y de 1.100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a reservas probables 2P a una profundidad de 34.9 metros. De inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició diciendo que iba a hacer obviamente más refinerías en México, lo cual fue muy criticado. Pero si queremos que baje el precio de la gasolina, estamos de acuerdo en que pues sí se necesita básicamente más refinerías. Entonces, con esto empezamos el pie derecho en el año 2018. Pero este 2019 se encontraron 6 reservas, 6 yacimientos de hidrocarburos, 6 nuevos yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Uno de los hallazgos está en aguas someras, en 2 en campos terrestres convencionales y 3 en no convencionales, órgano regulador. Se contemplan trabajos para saber si existen o no hidrocarburos, ¿no? Entre junio y agosto pasados, Petróleos Mexicanos realizó 6 descubrimientos, de los cuales uno está en aguas someras, 2 en campos terrestres y 3 en no convencionales, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aquí tienen los 6 descubrimientos que hizo precisamente Petróleos Mexicanos. De esto no han hablado los chayoteros, ¿no? Le dan poca relevancia porque pues dice para qué le damos relevancia al presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto en las cuentas de Twitter no ha dicho nada Felipe Calderón, pero vaya que sí lo ha estado juzgando y tampoco Vicente Fox. Pero bueno, en la conferencia matutina les tiraron con todo, les tiraron cajeta a estos expresidentes. ¿Por qué? Porque como pueden darse cuenta, ahorita lo vamos a ver, como una chayotera quiso poner en jaque al presidente Andrés Manuel López Obrador. México está realmente sumido en una crisis de la cual no puede salir. Los expertos dicen que México está atravesando una crisis política y que la gente pues no aprueba su mandato, ¿no? A lo cual el mandatario pues a sabiendas de quiénes son los que la mandaron, pues contestó de esta forma. Vamos a verlo. Yo nada más por último preguntarle, ahora es la OCDE quien da otra vez este pronóstico de una disminución del PIB, del crecimiento económico, y dice que se debe a la inestabilidad política y a los múltiples movimientos que se han dado a últimas fechas en el país. ¿Usted qué responde o cuál es su postura sobre esto? Es que tengo otra información. Es que le digo qué información tengo de que está creciendo la inversión extranjera directa como nunca en la historia de México. Pero entonces... A ver, termino. Primero, hay inversión extranjera directa que está llegando a México como nunca, en seis meses 18 mil millones de dólares. Número dos, como nunca en la historia, nuestros paisanos, esos héroes vivientes, están enviando remesas a sus familiares. Vamos a llegar a 35 mil millones de dólares este año, dos, tres. Tenemos una inflación que no se había visto en los últimos tres años, tenemos una inflación baja. Cuatro, nuestra moneda, el peso. La inflación de petróleo era hasta hace poco el primer lugar, ahora es el segundo lugar. En Fortaleza se ha apreciado con relación al dólar. Otro dato, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y ya empezamos a producir más petróleo. Otro dato, es lamentable que se den hechos como los de Arabia Saudita, pero el incremento en el precio del petróleo nos beneficia. Otro dato, estamos produciendo más gasolinas en las refinerías de México. Otro dato, este año aumentó el salario mínimo como no había sucedido en 36 años. Otro dato, el salario promedio de este año es el más alto en la historia del país. Otro dato, estamos destinando 300 mil millones de pesos para beneficio de la gente humilde, de la gente pobre. Entonces, vamos bien, lo que pasa es que siempre van a cuestionar los que fracasaron, con todo respeto lo digo, con su política neoliberal. Entonces, ya no estamos en la época neoliberal. Bueno, ahí queda bastante claro, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos juzgan los que llevaron esta política neoliberal que nos sumieron en una crisis. El presidente, punto número uno, sabe, sabe quiénes son los que lo están criticando. Sabe que son Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, lo descartamos porque él está huyendo, ¿no? Como lo vimos en el video de ayer. Y pues bueno, también dice que lamenta lo que pasó en Arabia Saudita. Por su parte, Irán también, cabe resaltar que Irán advirtió que habría una guerra total si Estados Unidos o Arabia Saudita recurren a ataque militar. Recuerden que Donald Trump de inmediato dijo que fue Irán y que ellos actuarían, no actuarían pacíficamente, ¿no? Es decir, actuarían y llevarían esto hasta las últimas consecuencias. Pero una vez más, quedaron como tontos, quedaron como estúpidos estos personajes. Si el video te gustó y creas que merece ser compartido, compártelo con todos tus amigos, dale manita arriba, suscríbete activando la campanita y pues bueno, aquí te voy a dejar un video para que lo vayas a ver. Dale click a este o dale click a este, al que más te parezca. Nos vemos hasta la próxima. Dale click a este o a este.